Estimables amigos de Canal 66, pues ya llegamos a un tema muy importante, el clima. Y sobre todo aquí en Mexicali, que tenemos la temperatura más fuerte en calor, necesitamos un clima de primera. Y obviamente que puedan tener los equipos en perfectas condiciones. Y por eso me da mucho gusto de ver que estén funcionarios de la compañía Lenox y que han hecho un trabajo extraordinario. Yo quisiera que empezando aquí por nuestro amigo, señor Nieblas, nos platicaran qué fue lo que se hizo, cómo se inició el estudio. Realizamos un estudio sobre cargas térmicas, sobre las necesidades que el edificio tenía. Posteriormente nosotros contamos con equipo que se adecua perfectamente a esta aplicación. Posteriormente pasamos a realizar un cálculo y una corrida con nuestros programas de selección para seleccionar dicho equipo. Y a su vez empezar con la instalación. La instalación se llevó a cabo tirando tuberías, colocando dispositivos llamados branch, que es lo más importante de este sistema. Y posteriormente al arranque de los equipos. Para nosotros es una gran satisfacción que un Canal 66 de tanta audiencia haya preferido la marca Lenox. Aquí hemos estado trabajando en conjunto con Moisés Ochoa, nosotros como distribuidores y también con la presencia siempre de la marca, de los fabricantes que pues en esta mañana nos acompañan. Han venido aquí porque es muy importante cada proyecto y con la tecnología que estamos manejando, pues que todo se lleve a la perfección. Y es por eso que tenemos aquí pues de visita a Gustavo Alpizar, directamente desde Lenox. Nos visita de la Ciudad de México y tenemos también a Jonathan Miranda que nos visita de Miami, de la oficina global de Lenox. El principio de este equipo básicamente es el ahorro de energía, enfocado siempre al confort del usuario. Es un equipo de punta, es un equipo con compresores inverter, velocidad variable, cassettes y control individual. En general es un equipo de última tecnología, tecnología de punta. En Lenox es muy importante conocer el edificio, saber las bondades que ofrece el sistema para poder adecuar y adaptarse al edificio como tal, al proyecto. En este caso vinimos a ofrecer una solución a lo que se estaba requiriendo aquí en este edificio y vinimos precisamente para eso, para confirmar y corroborar que se haya hecho una buena instalación, que se haya aprovechado la tecnología para adecuarse a cada oficina que se va a usar el sistema y también para venir a corroborar de que el sistema funcione adecuadamente. Hemos hecho toda la revisión necesaria, hemos revisado todos los equipos, todos los sistemas y estamos muy contentos por lo que se ha hecho. Estamos en realidad muy satisfechos con lo que ha pasado con TIP, con los contratistas y sobre todo con el edificio Canal 66 que sabemos que va a ser totalmente una acción. Pues es así, estimables televidentes, como llegamos a la instalación de nuestro equipo de refrigeración. Gracias a Moisés Ochoa que ha sido un gran proyecto para nosotros de San Luis Río Colorado, Sonora y que ha estado aquí. Oscar Nieblas. Bueno, nada más me queda más que agradecer sobre todo a Canal 66 por adquirir nuestra marca, confiar en nosotros y sobre todo que seamos una solución en la necesidad que él está adquiriendo que es confort. Jonathan Miranda. Nuevamente también muchas gracias por confiar en nosotros, en nuestra marca Lenox BRF y estamos aquí para ofrecer todo el apoyo necesario para que eso siga siendo siempre un éxito. Muchas gracias. Pues muchas gracias amigos de Lenox, muchas gracias a usted estimable televidente. Esta es la nueva casa, los mejores estudios del norte del país aquí en Mexicali, Baja California, México.